La gente que estuvo conmigo y quizás ya no están conmigo, gracias a ustedes por... En las distintas profesiones hay premios que a todos nos gustaría ganar. Por ejemplo, si eres actor o actriz, tu sueño máximo puede ser ganar un Oscar. En el caso de los músicos, su sueño es ganar un Grammy. Y es ahora cuando Chiquis Rivera, la hija de Jenny Rivera, vuelve ese sueño realidad. En esta ocasión Chiquis puede festejar al máximo como se le dé la gana. Pero nada, o sea, esto realmente es para toda la gente. Más contenta que nunca pudimos ver a Chiquis Rivera recibir este Grammy Latino de manera virtual en compañía de amigos y familiares. Esto después de que lo organizaran una pequeñísima reunión en su propia casa. Chiquis pronunció unas bellísimas palabras en su discurso de aceptación. Y festejó este gran logro en su carrera, caminando hasta por la alfombra roja. Recordemos que este año, lamentablemente por el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero, la mayoría de los artistas no pudieron estar presentes en el escenario de la entrega número 20 de los Grammy Latinos. Tal fue el caso de Chiquis Rivera. La hija de la diva de la banda se encontraba en una pequeña reunión. Mientras estaba escuchando el programa en vivo, empiezan a mencionar a los nominados en la categoría de mejor álbum de música banda. Y de repente la emoción inunda el cuerpo de todos y cada uno de los presentes, al anunciar que Chiquis Rivera ganaba este premio. A través de su cuenta oficial de Instagram, Chiquis Rivera compartió este precioso momento. Desde antes de que empezaran a decir los nominados, ya estaba grabando en vivo, por lo que pudimos ver el preciso segundo exacto en el cual dicen su nombre, asegurando que su disco Playlist ganaba esta categoría compitiendo con Banda La Ejecutiva, la arrolladora Banda Limón, Banda Lirio y la Séptima Banda, resultando a ella como la única mujer nominada y la ganadora. Durante unos segundos podemos ver como ella ni siquiera se lo puede creer está en shock. Después se da cuenta que efectivamente ganó y se ponen todos a gritar como locos. Durante este momento las personas más cercanas a ella disfrutaron al máximo de este escalón tan gigantesco en su carrera musical. Al aceptar su premio, Chiquis Rivera pronunció las siguientes palabras. Gracias a Dios, gracias por su fortaleza, por darme el coraje, por darme la valentía. Lo siento, ando muy nerviosa, pero muchísimas gracias a toda la gente que me ha apoyado. Este no nada más es mi logro, es de muchísima gente de mi equipo de trabajo. Tristemente como pudimos ver con todos los nominados y ganadores de esta noche, ellos tenían muy poquito tiempo para dar su discurso, porque por supuesto cada quien estaba en su casa viendo el programa en vivo, por lo que podemos ver que Chiquis quiere brincar de la emoción, pero sabe que las palabras en ese instante eran lo más importante, por lo que hasta estaba callando a la gente a su alrededor, de tanto relajo que querían armar. Por supuesto que Chiquis también aprovechó para mandarle un mensaje a todas aquellas personas que creyeron y no creyeron en ella. Yo estoy aquí para decirte que sí se puede, con dedicación, con disciplina, con fe. Finalizando su discurso y antes de ponerse a llorar, Chiquis dijo las palabras, Con Dios, todo, sin él, nada. En ese momento se corta la transmisión del video, y es por supuesto súper justificado. Toda la gente quería abrazar a Papachara Chiquis, felicitarla, por lo que más adelante en otro video compartido a través de su cuenta de Instagram, ella ya con mucha más calma le agradece a todos sus fanáticos y seguidores, por creer en ella. Chiquis también quiso agradecerle a todas las personas que colaboraron en su álbum, a todos los que escuchan su música, y de repente agregó algo que nos sacó de onda. Chiquis le daba las gracias a las personas que por una razón u otra ya no se encontraban con ella. ¿Acaso con esto le está dando una indirecta a Lorenzo Méndez? Y por si te lo estás preguntando o no, hasta este momento Lorenzo Méndez no ha felicitado a Chiquis por haber ganado el Grammy Latino. ¿Crees que lo haga más adelante? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Chiquis Rivera ganó un Grammy Latino? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Ya por fin es viernes. Espero que tengas un preciosísimo y bien bonito fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.